Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado Me regalas la vida, que sin ti yo no valgo Tienes ese silencio, esos ojos tan magos El hermano pequeño, el que quiero y extraño Nadie haría para especial discutir hablar Unicarse de forma que se entiendan tantos Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño te regalas, te necesito tanto Y pensando sinceramente te quiero así Tal como eres y como sé Que lo que haces te hace feliz Tal como eres Trato de hacer algo por los dos Simplificarlo hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Es lo que tienes De verano me hizo Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sincero Y como es el mismo que me dijeron Sin querer te espero Como espero un amigo Nada haría tan especial discutir hablar Comunicarse de forma que no entiendan tantos Dejar de ser Saber escoger ¿Qué te vas? Si te hagan la vida Como ahí ya no Y pensando Sinceramente Te quiero así Tal como eres Y como sé Si como sé Que lo que haces Te hace feliz Tal como eres Tanto de hacer algo por los dos Simplificando hasta el interior Pero es como soy, es lo que quieres Y pensando sinceramente te quiero así ¿Cómo eres si yo no sé que en lo que haces te haces feliz? ¿Cómo eres si yo no sé que en lo que haces feliz? ¿Cómo eres si yo no sé que en lo que haces feliz? Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te pido, ven dame Pasé otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera Pasé otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Vivo en las soledades Te escribe un poder Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente Vente, vente Vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente Vente, vente Y voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera Pasé otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera Pasé otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Vivo en las soledades Te escribe un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero, solo vente Vente, vente Vente, vente No hago diferente Yo aquí te espero, solo vente Vente, vente Vente, vente No sales de mi mente Yo aquí te espero, solo vente Vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Vente, vente Vente, vente Gracias por ver el video.